¡Uuuh! ¡gay, jalón! ¡Muy cómodo! ¡Muy cómodo, un hombre! ¡Muy cómodo, un hombre! ¡Muy cómodo, un hombre, mi espíritu se aleja! ¡Un hombre, mi espíritu se aleja! ¡Mi espíritu se aleja mi corazón! Ponte el puerto de mi vida Ponte el puerto de mi amor Falla la libertad Falla la libertad Quiero que le hagas a más Así, así Falla la libertad Falla la libertad Falla la libertad Falla la libertad ¡Gracias! ¡oh! ¡¡¡¡¡¡ ¡HHH!!! ¡Fuerte mamocha a tener aquí! Caporales, Perú Caporales, Perú Caporales, Perú va siempre viva la vida es una sola vida la venta déjuse que te invienes Los verdaderos leones del caporal Toda la vida Toda la vida Con fuerza, con fuerza Con fuerza me abone Muy bien, vamos a ver el puntaje